Hola muy buenas a todos mis hunters, hoy les traigo video especial de Nude Mods para Monster Hunter Fredo Munite una con tatuajes y otra de puro cuero. Completamente desnuda, erros mods no los encontrarás en ninguna parte de una vez les aviso y si quieren estos mods que yo cree, soy la creadora de estos mods para tenerlos primero debes estar suscrito a mi canal y compartir el video comentar que quieres mi mod y entrar al grupo de discord que tengo en la descripción del video deberás tomar foto como prueba que estás suscrito a mi canal. Y yo por mensaje privado les mando el link de los mods más un video en oculto de cómo ponerlo y si llegamos a los 350 suscriptores hago más Nude Mods y les dejo link público, bien entonces ya saben que hacer rompan ese botón de likes, compartan, suscribanse, entren a mi discord, me mandan prueba que están suscritos y se los mando, bueno depende de ustedes chao. Gracias por ver el video.